Muy buenas chicos, aquí GebenGee con un nuevo video para el canal y el video de hoy no tiene nada de sentido simplemente ando con un pana que es Pay2Win, me dijo que tiene muchos carros, me quería enseñar el helicóptero nuevo y pues bueno, aquí estamos, este video no tiene nada de sentido así que pues estoy narrando mientras estoy jugando para que no se crean que estoy haciendo digamos las cosas planeadas, aquí no hay nada planeado aquí solamente un video de fin de semana común y corriente, así que disfruten y bueno gente, pues ahora me monté en esta locura que yo opino que esto está de locos podemos ver, apreciar la moto esta que corre casi a 200 km por hora, mira como vamos, vamos súper rápido y estamos literalmente a 9 minutos de llegar a un área que yo puse súper lejana que si yo espero no buggearnos, porque suele buggearse el juego, pero usando el nitro es una locura va súper rápido, va casi a 200 km por hora, es de todo, es una locura, es algo extremadamente de los cosas que he manejado antes, esta me gusta mucho, no sé si esta es mejor que la que estábamos pero es de locos, digamos, vamos a seguir, esta es una locura total, esta corre menos obvio pero se ve de maravilla, a mí me encanta mucho esta porque es como que flota también y todo el rollo, mira como cambia las gomas, es una locura, esta me encanta mucho esta me gusta mucho, este pana yo no sé si tiene hasta barcos que pueden está buenísimo, está buenísimo me gusta muchísimo, no lo voy a negar, dice esta buena pero poquito, pero de todas formas se ve bien, como que se ve medio de las cosas que usaría Batman si tuviese que salir en una moto ¿me entiendes? o sea, está de locos, me gusta mucho, con otra skin si hubiese visto mejor una skin que se parezca a la de él por ejemplo, son cosas a las que no llegamos todavía gente así que solamente estoy dando como una review así de lo que vive un pay to win diariamente viviendo la vida de un pay to win por un día, así se puede llamar el video, ¿no? he contado también, pero tampoco voy a negar que les quiero enseñar todo, ¿no? vamos a ver un área que esté lejos, a ver qué tal, vamos a ir a esta área de un pronto me gusta muchísimo también, este corre brutal, este corre como una locura este, este sí que no se anda con bromitas, este, je, este, je, je, je ay Dios mío, esto es express, manito, literal te llevaste a tu roomie aquí en vestido y la traes desnuda, bro, te lo digo en serio o sea, de verdad, de oro, este se le ve que cuesta un montón de plata, loco ya este es, ¿quieres llegar? no te tardes, relájate, que todo va a llegar pero está muy bello también, ¿eh? está muy bello ahora sí, vamos a probar este, yo nunca lo he probado este personalmente así que bueno, como seguimos explorando el mapa en menos de 50 minutos pues el área que vamos a explorar ahora a la navegación está en progreso tengo que cancelar la navegación actual así que cancelamos cancelar navegación entonces nos largamos rapidísimo para acá, vamos a ver qué tal corre este yo nunca lo he probado este, ojo, ¿eh? ojito, uy, uy, uy tres minutos para llegar tan rápido, bro la puta madre solamente tres o sea, tres minutos de esa área, de esa área hasta allá tres, o sea, tres, mira, mira, mira mira, 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 mira tres, tres o sea, no, de verdad es una locura una locura yo voy a tratar de hacer algo ya para terminar este video más rápido entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ir en una línea inclinada en una línea inclinada, ¿no? estamos en Moleswamp y tenemos que ir hacia donde termina la calle que yo considero que es Levin City Suburbs entonces vamos para el helicóptero de Levin City Suburbs y vamos a ver cuánto tiempo se toma el carro en llegar de mal y bueno, gente lo que hicimos es literalmente comenzamos yo pensaba que estaba grabando comenzamos aquí en la línea de partida de Moleswamp en la esquina, como pueden ver y vamos hacia Levin City Suburbs que es donde termina toda la calle hasta aquí, ¿no? hasta acá porque no hay más calle hasta ese terrona pero se toma 15 minutos solamente para llegar de mapa a mapa es una locura o sea, hay una línea inclinada, ¿no? yo pensaba que estaba grabando pero no estaba grabando, lamentablemente pero para mí esto tiene que ser de locos o sea, con tanto viaje que te vas a dar yo creo que ya no necesitarás más nada yo creo que este es el carro más rápido que él tiene no sé si hay más rápidos que este pero sería una locura yo creo que se bugea así que, bueno el poder del Pay to Win pues te hace hacer cosas así que solamente verifiquen el mapa a la velocidad que vamos pasamos para otro mapa, ¿no? se puede usar parece el helicóptero aquí no sé, no sé qué significa ese signo pero miren a la velocidad que vamos solamente o sea, es rompiendo, rompiendo barreras ¿estás viendo cómo es que vamos, bro? esto es sin broma alguna cruzando de mapa a mapa, mapa con mapa mapa con mapa y llegamos por la ruta más rápida, obvio hacia donde tenemos que ir ya van, desde que comencé a hablar ya van casi 10 minutos es de locos después de... después de ya casi 14, 15 minutos por decirlo así de viaje estamos a un minuto de llegar ya al sitio es una locura en 15 minutos en una línea inclinada desde Moe Swamp hasta Eleven City Suburbs llegas en 15 minutos en el carro más rápido de Life After o sea estamos ahora a modo científicos ahora dentro ya del canal esto ha pasado ya a a modo ya de ya esto es fuera de lo normal ya aquí hasta damos el noticiero y todo y se va a llover mañana en Life After y de todo ya ya lo que falta es poner un programa ¿eh? ¿me entiendes? se llama The Papu Nuss ¿eh? ¿ya qué querías, bro? ya llegamos ya yo llegué a mi casa, señor o sea gracias yo llegué a mi casa ah, espera que está sucia la casa ya yo llegué a mi casa ya me voy a acostar aquí en mi saco que los ricos humillan a los pobres es el sí Luis, habías visto esto esto es un Suspicious Tentacle cuando haces esto o cuando descubres esto sale una criatura mística en el área creo ah, no sé dice You feel that there might be a strong key to nearby entonces pues no sé ¿qué criatura hay nearby? pero esto lo que puede hacer es que salga una criatura aquí ¿no? una criatura mística luego de un tiempo esto se busca random en los mapas es muy chulo eso o sea lo que hicimos ahí fue que recogió el huevo y al recoger el huevo pues sale una criatura mística ¿me entiendes? eso fue lo que hicimos para que no te vuelvas loco también los pay to wins deben aprender ahhh ¿viste? ahhh el dinero ciega aprende del papu jibin son mil dólares por el consejo o sea son mil son mil son mil dólares son mil son mil dólares normal por el aprendizaje es así es así gente es así hay que buscarse el dinero hay que buscarse el dinero definición de los puros pobres ahora yo soy camarógrafo de gente rica gente de creador de contenido ahora somos camarógrafos o sea algo hay que buscarse el dinero con algo por dios o sea hay que buscarse la plata con algo gente no me discrimine en las redes hacia atrás en mi helicóptero personalizado que lo acabé de sacar nos vamos para la casa ¿no? nos vamos jeje vámonos para donde diga la vida mi brother con esto despido el video gente eso era un video a lo chill a lo random de cosas que me pasan en mi día ¿no? de gente rica que se me acerca para ofrecerme cosas extrañas lo cual pues agradezco y a la vez aborrezco porque me da ganas ¿no? entonces de todas formas me despido bye bye nos vamos en mi helicóptero presidencial tengo que dar un discurso allá ahora en Fall Forest about pues de los zombies y las cosas soy demasiado para no puedo hablar con chusma bro bye bye